La actriz Ana Martín se despide de su personaje en la telenovela La Desalmada con un emotivo mensaje en redes sociales. Pero, ¿cómo terminará su personaje? Bueno, te contamos todos los detalles a continuación. La actriz Ana Martín fue una de las primeras que terminó de firmar todas sus escenas en la telenovela La Desalmada y se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales hace algunas horas. El mensaje dice lo siguiente. Un placer haber hecho a Panchita. Un placer haber trabajado con un equipo de producción tan maravilloso, encantador y profesional. El equipo actoral ni se diga. Todos profesionales, actores, amigos, ya que son varias veces que trabajo con ellos. Fue una delicia. Y el regalo más grande fue el que a ustedes les haya gustado la novela porque ustedes han logrado ese éxito que hicimos todos con un gran amor. Esto solo nos hace pensar aún más en la teoría de que Julia avienta a Panchita de un balcón en la Hacienda El Primor. En la versión original, Julia termina en la cárcel, aunque Panchita no muere. Como ya les había dicho en otro video, Ana Martín terminó su última escena primero que el resto del elenco y así se despidió del elenco en la desalmada. ¿Y qué te parece lo que te hemos contado? ¿Ya sabías esto? Déjanos un comentario ahí debajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Y dicho esto, nos vemos en la próxima.